hola amigos feliz año nuevo 2016 espero que lo hayan pasado bien bienvenidos a este primer tutorial del año 2016 de su canal jeren pues el tutorial de hoy se basa precisamente en el año 2016 algunos habrán visto que por las redes sociales subí este gif animado y muchos me algunos me escribieron diciendo oye es un tutorial de eso sería genial bueno y he querido traerles un tutorial de esto vamos voy a enseñarles algo muy puntual de cómo hice esta animación y pero hay ciertas cosas que bueno no las voy a decir porque realmente se me llevaría mucho tiempo no explicarlo en este tutorial entonces vamos a comenzar abriendo una nueva composición de 10 segundos le vamos a colocar un nombre 2016 porque ya yo creé una que decía feliz 2016 y voy a escribir la palabra bueno no escribir la palabra sino el número 2016 ahí está lo voy a centrar vamos a alinear pero voy a cambiar la fuente que en este caso a mí me gusta siempre usar que se llama dónde estás gohan aquí está gohan gohan en su estilo más delgado que es din no vamos a aumentarlo un poco más de tamaño puede ser ahí está en tamaño de 200 píxeles y allí tenemos el efecto no como pueden ver aquí fíjense que en el gif original la animación original vemos que lógicamente sale como como especie de un gusanillo esto se parece mucho de hecho la técnica es la misma que enseñe en el tutorial pasado si mal no recuerdo el tutorial de los doodles donde enseñe a trabajar con la herramienta pluma y un trazo para lograr esto no entonces es un efecto muy parecido aquí la diferencia está en que claro aparece una luz que precisamente va acorde al al mismo trazo y la verdad que lo hace bastante y es muy 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 pero muy fácil ok entonces yo tengo acá 2016 voy a buscar el efecto preestablecido trazo escribimos allí trazo aquí lo tenemos de último generar trazo damos doble clip ok y ahora sí voy a tomar la herramienta pluma ok y vamos a hacer precisamente vamos con la con la ayuda de la herramienta pluma vamos a dibujar agua calcar todos esos números ok bueno muy fácil yo empiezo por acá por el número 2 y vamos entonces cogiendo lo que es la forma que tiene el número 2 y entonces voy aquí bajo hasta acá aquí perdón y vamos aquí como dije en aquel otro tutorial el anterior a este si mal no recuerdo si no tienes experiencia manejando la herramienta pluma bueno yo te recomiendo que veas el tutorial de herramienta pluma en la lista de de en la lista de tutoriales para principiantes donde bueno precisamente yo enseño allí cómo empezar a manejar esta herramienta no que realmente es muy fácil y tiene la misma el mismo manejo que nosotros le damos en illustrator o en photoshop es exactamente igual no bueno yo voy a entrar por aquí en el 0 me voy a meter de esta forma así ahí ahí y voy a pararme ahora aquí perfecto casi que que al dedo entonces voy vamos dibujando toda la forma aquí y ahora bueno tendríamos que coger y saltar aquí así de esta forma muy bien es un poco complicado porque como viene aquí cierra allí entonces ahora si cogemos para acá así no importa que se salga hacia allá la idea es ir haciendo las secuencias de cómo van a ir revelándose no cada número y metiéndose en cada en cada forma para lograr ese ese efecto entonces paramos aquí el 1 es súper fácil de hacer realmente y por el 6 obviamente tenemos que entrarle por este lado no que es lo es la parte abierta no que tiene el número 6 entonces lo ideal es que que empiece por allí no entonces vamos aquí ahí está paramos aquí ahí vamos bien vamos bien vamos bien ahí está quizás no hay que ser tan preciso aquí no porque bueno luego esto ya se puede ir modificando también entonces si te equivocas manejando la herramienta pluma luego puedes mira pues yo puedo agarrar aquí con la la tecla al e ir modificando ya los nodos que he creado y e irlo colocando bien no que quede bien bien colocados allí que no se vea que no se salga de la forma ahí está creo que está todo perfecto bueno ya una vez que has logrado hacer esto vienes acá donde dice trazado ok abrimos la pestaña y buscamos máscara 1 inmediatamente ahora ese trazo que nosotros hicimos con la herramienta pluma se convierte en un trazado con con precisamente con el efecto trazo no vamos a cambiar de color para que puedas ver que realmente es así fíjate que ahora se pinta de rojo voy a colocarle un grosor o un tamaño de este trazo de el de 5 ok 5 píxeles y acá donde dice estilo de pintura vamos a colocarlo como revelar imagen original esto va a ocasionar que bueno ese trazo que era de color rojo ahora va a funcionar como especie de una máscara de capa porque a medida que yo lo recoja fíjense que aquí hay dos valores inicio y fin si yo recojo el fin fíjense como se va recogiendo y va ocasionando el efecto que veíamos en el demo en el ejemplo que les hice acá bueno que realmente fue el gif que subí a las redes sociales y bueno básicamente es eso entonces yo voy a animar esto precisamente lo que es el valor del fin que es la parte final del trazo vamos a activar el reloj presionamos u para ver los fotogramas voy a pararme como van los dos segundos puede ser y ese fotograma lo voy a colocar aquí a los dos segundos voy al principio nuevamente a veces yo hago las cosas al revés no se preocupen y aquí al principio vamos a colocarle bueno pues un valor de cero obviamente entonces va a producir esta animación quizás si lo ves muy rápido bueno puedes ponerle el último fotograma más lejos para que se produzca más tiempo y por ende se ve un poco más lento no o menos rápido voy a tomar estos dos fotogramas como fácil fácil y vamos al editor de gráfico y los voy a colocar perdón voy a colocar de esta forma así y nos salimos vamos a ver tan 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 creo que no me gusta vamos a dejarlo simple como estaba así una curva totalmente parabólica vamos a dejarlo así ahí está 2016 y bueno lo demás es fácil porque simplemente lo que hay que ir haciendo es una simple secuencia voy aquí a la pestaña de carácter perdón para que luego vamos a cambiar voy a minimizar esto y voy a duplicar la capa y la voy a cambiar de otro color le vamos a poner en este caso no le voy a poner un azul vamos a ponerle como especie de un fucsia voy a desactivar esto que son lo que me hace ver las máscaras vamos a quitar esto para dejar de ver las máscaras y fíjense que si yo adelanto un poquito más esto ahora se produce esta diferencia sale primero el blanco y después viene el fucsia ahora lo interesante es que si yo vuelvo a duplicar el original que es 2016 y lo pongo arriba o sea de primero y también lo adelanto y hago una secuencia obviamente va a producir que entonces sale esto no va a salir primero blanco fucsia y luego vuelve a salir el blanco y hace un efecto bastante bastante interesante claro si yo alejo más la última capa ese espacio que hay del fucsia se hace mucho más largo y bueno puede producir un efecto ya un poco más diferente y fíjense cómo se ve ahí lo tenemos 2016 y bueno ahí puedes tú ir jugando con esto de manera que nosotros si quizás este queremos que termine más rápido la última capa podemos hacerlo entonces ir jugando con los fotogramas para crear un efecto bien interesante vamos a ver estas dos capas voy a ver los efectos para que pueda yo terminar acá este último fotograma alinearlo con este para que no se vea algo extraño allí ahí lo tenemos perfectamente entonces ahí está muy bien creo que vamos a ver si minimizó este ahí está no entonces tú puedes ir jugando con esta animación para hacer lo que yo lo que yo acabo de hacer y luego si ya uno lo que quiere es hacer que termine simplemente queda jugar con la parte del inicio del efecto trazo entonces yo puedo tomar aquí en la última capa que bueno por defecto entonces after f cuando duplico empieza a hacer esta secuencia puso 2017 y puso 2018 eso no tiene nada no se preocupen por eso porque simplemente es el nombre de la capa presiono U para ver los fotogramas vemos que ahí están los delfín y yo puedo colocar supongamos que aquí a partir de los dos segundos quiero que empiece a recogerse no desde desde el inicio hasta el fin entonces activamos el reloj de inicio vuelvo a presionar U para ver el fotograma que he creado en la línea del tiempo y vamos a adelantarnos más o menos así y voy a hacer esto no entonces fíjense que ahí se va recogiendo claro en este caso quedó quedó fue el fucsia porque he quitado el blanco no y luego venimos a la segunda capa y hacemos lo mismo vuelvo aquí activo el reloj inicio voy presionar la tecla U y acá bueno lo voy a colocar de esta forma a ver así un poco más alejado que éste y le subimos al 100% ahí está voy a recoger estos dos fotogramas y los voy a colocar como fácil fácil ahí está y vuelvo a hacer vuelvo a hacer lo mismo con lo que es el 2016 que sería el último y vamos a activarle aquí su reloj ahí está y este sí puede que un poco más lejos vamos a ver creo que he metido la pata si este fotograma vamos a colocarlo por acá más allá y ahora sí venimos al 100% y vamos a tener el efecto que queríamos conseguir que bueno que se vaya recogiendo todo esto de una manera uniforme ahí lo vemos entonces ya finalmente cuando vemos que han pasado todas las rayitas se va a recogiendo 2016 no claro yo lo que me estoy dando que cuenta que quizás aquí lo estoy me está quedando todo como que más lento no realmente la animación original era un poco más rápido todo era un poco más rápido pero bueno es cuestión de ya luego ir jugando con estos fotogramas y hacerlo más lento más rápido yo puedo agarrar y seleccionarlos todos y presionando la tecla AL puedo agarrar el último y bueno achicar todos esos fotogramas para hacer que la animación sea un poco más más rápida no entonces vamos a ver ahí está 2016 bueno ahí se ve ya se ve que de cierta forma se ve un poco más rápido ahora viene lo interesante de que bueno cómo hace para colocar el flash bueno es muy fácil no vamos a crear primeramente primeramente una luz de punto para eso damos clic derecho aquí en la línea del tiempo y buscamos luz aquí porque me sale la ventana aquí está la luz 1 la colocamos como tipo punto y más nada ok le damos aceptar nos sale este cuadrito de ventana no le paren le decimos aceptar también ok y lo que hay que hacer ahora bueno simplemente es tomar fíjense voy a tomar lo que fue la máscara que nosotros hicimos que está en cualquiera de estas tres capas que nosotros dejamos vamos a abrir las máscaras y vamos a seleccionar acá trazado de máscara voy a activar nuevamente esto para poder verla ese trazado de máscara nosotros podemos copiarlo yo he seleccionado trazado de máscara y presionamos control más c y ya lo he copiado perfectamente y ahora puedo venir aquí a lo que es luz y vamos a la posición vamos a llamar la posición de la luz p seleccionamos posición y pegamos control más b de esta forma fíjense que la luz puede moverse como están notando allí puede moverse ha adoptado la misma posición que tiene el trazado del texto que fue lo que yo hice con la herramienta pluma bueno pues como está allí ahí sin hacer más nada yo como ven que él se colocó mucho más arriba yo lo que voy a hacer bajarlo con las teclas de subir y bajar del teclado hasta posicionarlo donde realmente deben estar que es allí no entonces ya tenemos nuestra luz que sigue precisamente el trazado no claro evidentemente vemos que aquí estaba desfasada la lo que es la la lucecita entonces lógicamente lo que hay que hacer es vemos que aquí está el primer fotograma voy a cortar aquí en el principio y voy a poner esto desde la línea del tiempo cuando todo empieza y vamos a ir bueno de alguna forma haciendo que guarde la misma que guarde la misma secuencia estos dos fotogramas voy a colocarlos vamos fíjense que no sé si lo notan que after effects como he copiado un trazado y lo he pegado en la posición él toma todos los fotogramas o sea cada nodo pero realmente los los encierra o los fusiona con un fotograma inicial y un fotograma final de manera que yo puedo trabajar únicamente con estos dos entonces yo voy a seleccionar clic derecho y los voy a colocar como fácil fácil ahí está y pues ahí ahí vemos voy a colocarlo nuevamente en el principio ahora sí fíjense cómo sigue la ruta lo que es la lucecita entonces claro tú puedes yo voy a ir adelantando para ver si de esta forma logramos que la luz sea un poco más es acorde con la seguidilla del trazo para que no se vea desfasada y bueno ahí está ahora lo que viene la magia es que vamos a crear un nuevo sólido control más y aquí está y lo vamos a colocar optical flares bueno en por su sigla no o efe y bueno precisamente vamos a llamar el efecto videocopylock que yo lo tengo optical flares ahí está lo tenemos y fíjense que aquí hay algo muy interesante que tiene este plugin pues acá donde dice donde dice position mode o modo de posicionamiento y dice tipo de recurso o tipo de fuente bueno la fuente que nosotros vamos a a colocar extract lights que es precisamente rastrear luces para eso he creado anteriormente la luz de punto para que el optical flares logre rastrear esa luz fíjense lo que pasa ahora ahí lo vemos que bueno vamos a colocar esta capa del sólido que creamos vamos a colocarla en modo de fusión pantalla para que se pueda ver juntamente con la animación fíjense entonces fíjense que el optical flares sigue perfectamente el objeto de luz bueno obviamente yo no voy a dejar ese flares porque personalmente no me gusta voy a cambiar aquí opciones y voy a presionar acá donde dice clear all o sea limpiar todo me pregunta que si o no yo le digo que si obviamente y vamos a agregar simplemente esta que dice glow que ya vienen por defecto para tú armar tus flares personalizados y vamos a agregar esta otra que dice strict ok tenemos esas dos y le decimos ok obviamente está grandísimo entonces lo que hay que hacer es bajarle la escala creo que un 50% no me parece que es mucho a un 15% ahí está más que bien no? entonces voy a desactivar esto nuevamente no esto está bien ahí ok entonces ahí tenemos nuestra lucecita y obviamente lo que hay que hacer es que cuando salga porque si la dejo aquí se va a ver ahí extraño no? entonces como que lo que hay que hacer es eso de que la luz vamos a trabajar con lo que es el brillo aquí activamos el brillo buscamos los efectos voy a agrandar esto para ver más de cerca entonces más o menos aquí aquí se ve bien lo voy a colocar aquí pero en el principio tiene que ser 0% que no se vea nada no? entonces ponemos este fotograma aquí al principio y ahí está entonces vamos saliendo de hecho para jugar un poquito más aquí como a medio camino puedo aumentar el brillo para que se vea más fuerte en un punto vamos a colocarle el 200% para ver que pasa ahí se ve más fuerte ahí ya luego cuando está terminando que sería más o menos ahí no? allí bueno aquí voy a aquí donde estoy parado voy a copiar este foto el segundo fotograma que habíamos creado copio y pego control más V y ahora vengo acá donde termina y copiamos el primer fotograma que habíamos hecho que es el que está el brillo al 0% copiamos y pegamos y entonces ahí lo tenemos fíjense ahora voy a renderizar para que vean el efecto perfecto ahí está perfecto ¿no? ahí está sin ningún problema y vemos que ya se recoge la animación perfectamente y bueno ya eso eso es básicamente como la forma en que hice esta animación y lo otro que realmente pueden ver ustedes son simplemente fireworks que ya como les dije en el tutorial de fireworks o llamados fuegos artificiales en español pueden ustedes ver ahí en ese tutorial explico yo muy detalladamente cómo puedes hacer este tipo de 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 fuegos artificiales con capas de forma realmente mira es súper facilísimo ¿no? y lo otro que ven allí bueno simplemente como pueden vamos a para que vean bien aquí ven estas líneas simplemente también son son capas de forma que he realizado con la herramienta pluma que son simplemente trazos que hago de un punto al otro de hecho yo los tengo por acá a ver aquí está capa de forma 1 fíjense voy a abrir aquí contenido forma trazado y fíjense que es un trazado lineal ¿no? que he hecho con la herramienta pluma hice un punto aquí y lo puse aquí al final y luego ya esa animación de que que vemos allí que sale la línea y se recoge ¿no? sale de un punto a otro sale de izquierda a derecha y se recoge ¿no? vemos que aquí claro por eso flash a veces no ahí está eso es simplemente el efecto de recortar trazado fíjense que pueden ver los fotogramas que he creado aquí inicio y fin de esta forma simplemente ok con el con el es algo parecido a lo que hemos hecho con el trazo acá en el número 2016 para obtener el mismo resultado ¿no? bueno es exactamente lo mismo pero en este caso para un trazo lineal exactamente lo mismo estos pequeños flashes que ven allí así como pam pam ¿no? bueno básicamente mira si te fijas no tiene nada de difícil porque son simplemente unos sólidos como puedes ver un sólido de color un azul así más clarito y más atrás está un sólido de un color azul que es el azul que yo utilizo para mi imagen corporativa entonces ya luego lo que he hecho es duplicar ese par de sólidos uno detrás de otro muy pegado y claro con un tiempo de frame muy corto fíjense que si pongo acá fíjense lo delgadito que se ve en la línea del tiempo porque realmente creo que tienen miren fíjense dos frames apenas este sólido tiene una duración de dos frames entonces obviamente cuando pasan pasa muy rápido como especie de un flash que es precisamente el efecto que quise darle y bueno básicamente es todo eso realmente espero amigos que este ha sido todo el tutorial espero que si es así te haya gustado dale me gusta déjame tus comentarios en la parte de abajo que te ha parecido este tutorial y bueno si no te has suscrito a mi canal espero que ahora lo hagas al finalizar este video puedes hacer click en la parte superior izquierda va a aparecer allí un botón que dice suscríbete y puedes suscribirte a mi canal a partir de ese momento o cuando tú quieras ¿no? así que bueno amigos ya nos vemos el próximo la próxima semana con un nuevo video tutorial y bueno que disfrutemos este poderoso feliz año 2016 chao chau